Tengo 92 años, nací el 28 de junio de 1928. Divinamente, yo estoy divinamente. Yo tengo que estar tomando las pastillas para la tensión, pastilla para la tiroides, pastilla para la insulina y pastilla. Insulina y era inyección y pastilla. Divinamente, yo estoy divinamente porque yo tengo muchas enfermedades. Ya con la edad también, Dios me tiene todavía con vida y me tiene con salud por los remedios. Consentirme, sí, porque las enfermeras conmigo son tan lindas. Cuando yo voy a las citas, se me atienden muy bien. Las doctoras son excelentes. Las doctoras han cogido mi enfermedad y han seguido mi enfermedad la una, la otra, porque yo tengo como tres médicos que me están viendo. Ya estamos al día con los remedios, llegan precisito. Ya llaman a mi hija y ella está pendiente porque le dicen ya tal día van con los remedios. No me han fallado. El poder tener una respuesta a todas las inquietudes que se produzcan en todas las situaciones en que uno se encuentra. Su calidad humana, que realmente es lo que más nos ha apoyado, nos ha ayudado a salir también de depresiones por el aislamiento de lo del COVID que está en estos momentos. A pesar de sus cuadros clínicos como la diabetes, la hipertensión, el hipotiroidismo, el EPOC, la osteoporosis, con el acompañamiento que hemos tenido con los profesionales de este programa, hace que mi mamá se encuentre y sea una persona independiente con sus labores que hace a su edad. Se encuentre también bien, se encuentre feliz. No, yo estoy divinamente. No, yo estoy divinamente.